Si el amor hace sentir hondos dolores Y condena vivir entre miserias Yo te diera mi bien por tus amores Hasta la sangre que hierve en mis arterias Hasta la sangre que hierve en mis arterias Si es surtidor de místicos pesares Que hace al hombre arrastrar largas cadenas Yo te juro arrastrarla por los mares Infinitos y negros de mis penas Infinitos y negros de mis penas Y condena vivir entre miserias Música Si es surtidor de místicos pesares Que hace al hombre arrastrar largas cadenas Yo te juro arrastrarla por los mares Infinitos y negros de mis penas Infinitos y negros de mis penas Infinitos y negros de mis penas Infinitos y negros de mis penas